Ruta del río Cerezuelo, en el municipio de Cazorla, en la provincia de Jaén, Andalucía, España. Situado su comienzo en las cercanías de la Plaza de Santa María, en dirección al Castillo de la Hiedra, es una ruta ideal para hacer solo en familia con los niños, ya que presenta una dificultad baja. En su camino, sin embargo, nos encontramos con unas vistas inmejorables de la naturaleza, cascadas y pozas de aguas cristalinas, el murmullo de los caños y el cantar de los pajarillos, todo dibujado con un manto verde salpicado de flores de color. Es una ruta para hacer más con ánimo de relax y disfrute que en desarrollo de actividad física, aunque ésta nunca está mal. Es difícil perderse, ya que en la mayoría del recorrido lo hacemos con la mirada protectora de la torre del homenaje del Castillo de la Hiedra. Desde tiempos remotos, el río Cerezuelo ha sido el eje central de la vida de los habitantes de Cazorla, encargándose de arreglar las huertas, mover los molinos y hasta producir energía eléctrica.